Las instalaciones de la región en el polígono industrial de San Cibraudas Viñas acogieron esta tarde la entrega de premios a los ganadores en el concurso de Osmayos organizado por el periódico. Representantes de la Asociación de Cudeiro, ganadora del Mayo Artístico, de la de Oslolaylos, ganadora del Mayo en Xebre, del colectivo Provivenda Aurense, ganador del Mayo Creativo de la Agrupación Cultural Aurense, ganadora del Mayo Infantil, del Instituto 12 de Octubro, ganador en el apartado de Coplas de Adultos y del CEIP de Aponte, ganador de la mejor copla infantil, recibieron sus galardones. En total se entregaron 2.300 euros para premiar el esfuerzo y la creatividad de estos colectivos a la hora de elaborar sus mayos.